Hey, están listos, no están listos pa' nosotras Estamos rompiendo y nadie Nadie nos va a parar lo siento, hoy vamos a darle No estoy pa' perder el tiempo Dale, dale que la vida pase hasta ese momento Barriba, bajo, rumbo a la viento Cremando las venas el movimiento Sabe que el fuego lo temo Vamos a mostrarle lo que lleva adentro Es el lolo, dan, dan Toc, 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 tal amanecer Yo te juro lo va a dar Toc, 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 tal amanecer Salga el sol o no Salga, vamos, rompe el suelo Salga el sol, salga Salga el sol, salga Lo va a dar tonta